Cuando uno se enamora, le suceden estas cosas, desde que llegas a mi... Eh, ¿sabes qué, Alcide Jorquiano? Yo no necesito otro pacto. Yo lo que necesito es que a ti te duele la cabeza tanto como a mí. ¿Cómo? ¿Pueden celebrar la muerte de un hombre inocente? Señorita, se equivoca, nosotros no estamos celebrando... ¡Mentirosos! ¡Ah, sí! Entonces ustedes se están repartiendo a mi hermana, ¿no? No, 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 yo no, yo no, yo no. Ah, no, no, tú no, tú no. ¡No, no! ¡No, no, tú no! ¡No hay nadie, Chama! Ya va, que te cuento. Nosotros nos fuimos a comer unas arepitas, una reina especiada que llaman y nos cayeron mal. ¿Y tú me vas a ver la cara estúpida a mí? Mira, compadre, no la provoque. Mira que ese Chama le pesa la mano. No hazme caso, no la provoque, hermano, no la provoque. No, es que así le parece que tú no aguantarás el golpe de una niña. ¡No lo puedo! 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 Pero vamos a hacer algo, que es que tú te le regalas a ellos, que te regalen a ti. Total, es lo mismo. Por Dios, ¿qué pasa? Es que no es ningún amante, yo no tengo ningún amante. Acepta que quieres darme un besito como siempre, querida, de que era mujer. No, el cir. ¡Apréndete lo que! En su apartamento... ¡Si tú estás aquí! ¡Te pasaste! ¡Esta vez te pasaste! ¡Uy! Yo no puedo ser padre de una cosa tan poca cosa como esa. Seguramente fue un cacho. ¡Infeliz! ¡Tu hijo te queda grande! ¡Lucía! Pero, Lucía, ¿qué haces tú aquí? Y tú que decías ser mi amiga, ¿no? ¡Traidora! Que si... Me quiere y... Que yo la quiera. ¿Cómo puede ser tan cínico? ¡No! ¿Qué hacemos aquí? ¿Lucía? Eh, hola, ¿cómo está? ¡Hipócrita! La cuenta de que usted le pegó una cachetada a mi esposa. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo, tu mujercita? Arroba marido es lo que es. Yo no soy ninguna arroba marido. En tal caso, Lucía... Tú... ¡Yo! ¿Yo qué? Un momento, Lucía. En todo caso, tú y yo estamos separados. Así que no entiendo cuál es tu ataque de celos. Así es, claro. Mira, Arturo. Mi mujer y yo no estamos separados. Por si no lo sabían. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¿Qué gracia? ¿Qué gracia? ¿Por qué no me lo dices a mí? Que estoy aquí enfrente de ti. ¿Eh? Ah, no. Segurito me ibas a dejar un mensajito con alguna de tus mentiras, ¿verdad? Claro. No, mira, mi vida. Yo tengo que explicarte, mi amor. ¿Qué? Ah. ¡Ahorra que tus excusas número 55! Esto se terminó, Enrique. ¡Empala! Mira cómo se encabrita, salvaje, curiosa. Aquí yo estaba ciego. Una vela. Tú lo que estás es deliciosa. ¡Suéltame! ¡Descarado! Tú. 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 ¡Roba amarillo! Sóbaté, que sos ese hecho. ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Facilito! ¡Facilista! ¡Para Mayera! ¡A mi marido! ¡La única que lo es! ¡Esta que tú estás viendo aquí! ¡Te enteras! Y lo que pasó, bueno, que yo estaba en casa de Morana y Anabela fue a casa de Morana y, bueno, ella nos vio besándonos. Yo sabía, perro de agua. Yo sabía que algo malo le habías hecho a mi amiga. Hombre, tenía que conocer. Bésil, esto va por Anabela, ¿oíste? ¡Cálmate, Lucía, por Dios! Tiene que haber un error. Mira, debemos averiguar primero. ¡Esto no puede ser verdad! ¿Por qué iba a estar ella de pasajera en esa línea aérea? No, 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 no. No, es mi amante. Fue mi amante. Ahora es el amante de tu hijo. O sea que todo queda en familia. ¡Sucio! Te lo juro que la mato, Rubén. ¡Pero divino! ¿Qué carácter? ¿Y a quién vas a matar? ¿A quién va a ser hipócrita? ¡A ti! El tiempo en estudio es mío y ningún papá de esta niña me lo va a quitar. Así que permiso. No te muevas de aquí. Mira, a mí no me vuelvas a tocar con tus manos asquerosas. ¿Qué? Sobate, queso sencha. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Es miliculo! Sobate, queso sencha. No te interesa a ti, cara de arepa. Ah, así es la cosa, ¿no? Más nada. ¡Ves! Ah, tú también quieres lo tuyo, te lo colando. ¡Tú también quieres lo tuyo! ¡Mi cuerpo! ¡Ah! ¿Por qué me vendiste, desgraciado? ¿Por qué? Por meterte con mi hijo, grandísima zorra. Muéjate la mierda. Conmigo no te metas. Bueno. De un tiempo para acá pienso que es mejor pedir perdón que permiso. Por eso de antemano, Anabella, quiero pedirte perdón por esto. Buenas noches. Ay, Anabella. Ay, ¿cómo? Pero bueno. ¿Y qué haces que abra... Ay, perdón. Párate, desgraciado. Párate. Ay, perdón. Mira. Ya estás tú encima de mí. Ay. ¡Abracándome! ¿Ah? ¡Párate! Si fuiste tú la que me pediste que te abrazara. ¿Yo? ¿Tú? Mira, mira, mira. ¿Cómo que yo te... ¡Abracándome! 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 ¡Cállate! Sarataco tenía razón. Ustedes siempre fueron amantes. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? No lo siento. ¿Qué es así? ¡Te quiero lejos de mi vida y de la de mi hijo! ¡Y así! ¡Grandísima hipócrita! ¿Qué pasa, Rue? Disculpeme, Morana. Es que... Bueno, estoy muy cansado y... Y bueno, mañana tengo... ¿Me he dado cuenta? ¿Sí? Sí. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? De que tú eres el hombre más cara dura que yo he conocido en toda mi vida. ¡Abracándome! ¡Sómate, que eso es el... ¡Abracándome! ¡Para que veas que lo mueren a la mañana más horas y entre así! ¡Pero caza! 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 ¿Tú quieres saber cómo pelear a las niñitas ricas como yo? Pues con mucho gusto te lo voy a mostrar. ¡Pero caza! Yo pensé que me daría vergüenza si era mi esposa. ¿Vergüenza? ¡Vergüenza es una palabra muy pequeña para lo que yo siento por ti. Desprecio, indignación, odio. ¡Eso sí es lo que yo siento por ti, desgraciado! Eso no puede ser. ¿Tú no le puedes echar ese muerto a Rubén? Pues no. Y no me mires así como si yo no pudiera salir embarazada de él. Pero ya está, Reina Patricia, Rubén y tú, ¿desde cuándo, chica? Ay, mi amor, desde hace rato, ese mes, hace rato. Lo que pasa es que yo no te lo había dicho por tu bella amistad con Anabel. ¡Nesia! Mira, Reina Patricia, ¿cuándo vas a entender tú? Que no toda la vida se resuelve con trampas, chica. Ajá, ¿pa' qué vamos a agarrar? ¿Qué te pasa? Yo te he ido a tu bella, mamá. Dímelo, porque te voy a dejar calma. José, suéltame. No me gustas burla, ¿vale? Aunque yo sé que tú eres de ese tipo de mujeres que son más duras que Sancoche Pato, yo sé que es eso, pero... ¿Tú? ¿Qué fue lo que le hiciste a mi hijo? ¿Qué le metiste en la cabeza a mi hijo? Celia, escucha, Morana no fue, al contrario, más bien ella te lo devolvió. Yo sé que... que suena lo contrario, pero... yo no secuestré a tu hijo, Celia, te lo juro. ¡Una mentirosa! Y ahora lo perdí. Lo perdí por tu culpa. ¿Ah, sí? Yo no te puse el revólver en la mano para que Rubén te viera. Déjame ir. Hazme el favor. Déjame ir. ¡Cállate, basura! ¿Sabes qué? Eso es para que aprendas y te dejo una piedra en los cientos de ideas. Mujer que tienes al lado, chico, dejes de estarte quejando por lo que pudo haber sido y no fue. Rosita, Rosita, por favor. Ahora te toca a ti. ¿Sí? Por favor, no vayas. Dejame que viniste. Si, tal vez a nada. Violeta, Violeta, ¿ya va? Violeta, no. Violeta. Esto es para que sepas que el amor no tiene daño y fecha en el calendario.